buenos días caras de perpúscula el día de hoy tenemos un vídeo de batmos y nosotras es que vamos a jugar no sé si es de batbus y nosotras es de bat business pero me vale madre entonces lo vamos a jugar con un capo que no lo conozco y no va a tener otra vez su chat de voz igual que josecito porque josecito no se quise poner esa madre porque no le gusta el disco entonces antes de que inicie el vídeo y que me dé un tremendo lag porque voy a intentar jugar lo voy a hacer el capo por chat solo espero tener la buena suerte de que el vídeo no se me vaya a estar grabando mucho porque si no pues ya se va bien se va a volver a ver bien culero como el vídeo entero que me subí pues no se lo puede hacer nada buenísimo los brazos que les voy a pegar el capo vamos a ver si los logramos matar pues chica pues que hay que ser bien estúpido para no poder pegar así poronga ojo ojo por qué chingos no me hicieron dónde era el maldito de la muerte con cuchillo maldito culero omitero oh buena buena buen inicio buena tula como que uff papá te va a mandar una granadita por ahí como no le pegué si tengo bien la puntería esta vez osea ahorita si no la estoy cagando pues un 50-50 ojalá que gane yo no he matado ninguna persona y creo que mi capo ni siquiera va a hablar es buenas es buenas es buenas muy bien muy bien primera kill excelente papá hoy si la tenemos grande como todos los días debería de ser y ya otra vez la volvimos a caer porque no pegué y otra vez se me volvió a escopar este capo ahí está papá ya te fuiste no sé no sé o señora no sé si tenía pena de mujer o de hombre capos estoy echando un video ahí se lo miran mi canal se llama polyhack hagan paro ya espero que sea la verdad bueno vamos a ver muy buen inicio tenemos la honey badger órale papá eh 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 como que ah me mato buenas tardes yo le vengo es enserio uff no esta bueno pues no voy a decir nada muy bien primera muerte ahorita tenemos la asbal muy bien ahora tenemos el escudito y le vamos a ir a meter a este capo que está aquí que es color amarillo igual que un chino vení papá alalalala vení papá vení aquí no te me quedas pelada de cuchillos dola muerte con cuchillos amén venimos grandes hoy hoy venimos what the fuck momento pana no me volví con una millarra ah no se puede oh pero que vale pues si no se puede remontar esta si no estoy mal es si es la escar hammer efectivamente es la escar hammer es muy buena ahorita creo que me tocó una que es una escopeta de un pack de experimental pero pega pues uy hermano 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 como no se pega así ok perfecto uuuu mi hermana hermosisima vení papá si me muero con esta si me muero con esta aparte de que me gusta la peruana ok o que no grande capo bueno mi hermano te la echaste oh vení brana buenisima era bien culera uuuu se metió toda la bola de peruanos bueno démosle pues tan tan taran taran tan tan taran bueno capos hijos de la madre esta es la maldita guerra que hicimos en mi barrio una vez con un mi capo amigo que nos íbamos a ir a meter unas navajadas con los cuates pero nunca pasó porque no somos delincuentes de barrio de lamina aunque mi casa si sea de lamina y pues bueno hola muy buenas tardes uuuu que no me vayan a flasher el cuchillo buena onda por favor buena mala cagada eh tenía mi arma especialista mi arma hermosisima y ya me están baleando desde allá como que fuera del barrio bajo la verdad que si buena toma pupa y perdimos pero me siento orgulloso bueno mis señores dios plan ahorita nos vamos a meter en puro plan de diosito vamole fue y vamos a mandar a los grupos de las tías que el 666 esta metiendo la que mide la temperatura de eso el COVID-19 jejeje ESPECIÓN TE DECLARO si se acuerdan del capo que una vez quisimos hacer un layout que era uff el Giri style y ya me mataron pero muy buena muerte la acabo de hacer muy profesional la verdad de mi parte son grandes grandes suscriptores vaya que me miran y por lo menos creo que tengo 21 suscriptores y yo lo agradezco el especial 21 suscriptores en el que momento viene un pinche video que nunca había comentado bien antes y pues me esta gustando la verdad buenas tardes señor a usted que se le ofrecí un kilo de tortilla WTF tengo la no no tengo la él tenía la no si tengo la bueno me esta agarrando un delay de control muy culero por favor no me vayas a matar buena onda dame la oportunidad de la vida perdoname la vida bueno soy soy yo esta fue la peor pelea de mancos que vi en toda mi pinche vida la verdad es que hoy tenemos muy buena diversidad de jugadores tenemos desde skins de ricos hasta las de pobres que yo uso que estuve coleccionando porque yo me las comproba cada vez que subio un prestigio porque me dan unas moneditas humiles así como no me van a pagar en youtube hola papá ya te fuiste pa' fuera ahora ve eeeh peleamos con mancos con cuchillo veniii pero veniii hola fabrizio cerrajero me va a matar me mato ole guanapapa como estas ee ee capo capo tranquilo tranquilo que no te esta haciendo nada a la vida me estan tirando ganas desde todos lados esto parece la maldita ahem tan 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 te dejo una bomba yo soy un maldito creeper desgraciado oh buenas capo como estas ya me habias matado una vez pues ahora ya no y me volvio a no 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 mimos mimos lo mate con todo porque lo mate me miran con un maldito cuchillo pero lo mate asi que asi cuenta hola uff escopetas del diablo hermano a mi no me van las escopetas pobre capo yo creo que estaba jugando en android la verdad porque si se la miraba quedo con un lag tremendo y que yo sepa los controles de este juego para android tiene muy como que muy poca optimizacion y no se mira del todo bien pues les queria preguntar una cosa y es que les gusta que hable asi de rápido o quieren que hable asi como que bueno buenas tardes aqui hoy tenemos un nuevo video de bad business de los rolos y pues lo que queremos es hacer es jugar con todas las personas normales jugadores y sirve el pizza y es el gamer les voy a encabaradas hacemos la marcha masiva rapido para que la radio como se pone ahí me dice que pues bueno a un par esa es la grabadora me tira con un chingo de lag el juego y un chingo de lag los videos pues no quiero terminarla a arruinar por lo mismo no le he hecho uno a ver creo pero osea yo quiero preguntarles a mis 20 humildes suscriptores hermosos chulos de a huevo hermosisimos la mera ñonga con queso que vienen a mi canal y miran mis videos porque es que simplemente soy un maldito pendejo haciendo videos desde un pais latinoamericano pura morenidad serena pero ese no es el punto el punto es que creo que me dijeran que recomendaciones me daban para mejorar la pc para que yo les pudiera traer videos con una mejor calidad o posiblemente con unos fps estables y que no se miraran los pegones de lag que posiblemente voy a tener que ver cuando este uff papá no me mates cuando estoy editando el video hola hijo mio como te sentis hoy hoy queres una queres una un punto paracetamol pues yo te lo compro y me mato y lo dejé un poquito bebido pero pues si como les estaba contando que me recomendarían ustedes que me dirían bueno venganza papá hoy si te la comiste pero entera estas granadas son huevas parece que si son de gas ufff lacrimógeno o no no se es como un gas aquí es que aquí está el otro el otro este hola papá como te sentis el día de hoy y y ven a traerte con este con este señor este joven color cartón porque necesito hacer kills para el video si no se va a ver muy aburrido por favor hola soy rosa fue lo más normal que hice en toda mi vida tengo que aceptar que este joven tiene una muy buena precisión lo admiro la verdad vení para acá no te me escapes ahora le papá hoy si la sentiste pero desde atrás hola hola amigo pero dispara dispara todo funciona cuando uno se calma se pone la mira y le hace así como bueno no sé que les podría decir no les podría dar un ejemplo porque posiblemente me hagan de comediante y así no quiero yo yo quiero una comunidad muy hermosa perra me caí de abajo hola no lo voy a seguir no quiero ser repetitivo y tener que seguirlo porque creo que es el mismo capo y se me va a hacer muy bueno bueno son dos son dos no tengo nada que decir en contra o sea que estoy haciendo ni siquiera estoy pegando WTF me los voy a dejar a esto unos cuantos ruralitos para que aparecen en mi amistad uff ahorita me tuve que callar o sea que concentración masculina a la que me eché papate pero saliste troleadísimo no capo pum 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 hoy terminamos esta partidita y yo creo que si podemos ganar esta partida la dejaríamos así como la mejor partida que tuvimos el día de hoy veamos veamos que si si se puede hacer se pueden hacer más de 30 kills yo digo que si hola bueno no se cuantas dio ok llevo 29 si puedo llegar a las 30 yo supongo que si espero que si Llegó a las 30 Sacó a Trabum Así como todo un animalote Vení para acá Por poquito Eso estuvo más cerca que el día que me incomodé mucho Con un compañero que se me pegó al lado Porque se iba a sentar y había una maldita así a la par O sea, el escritor estaba como que hasta la par Y estaba hasta la chinga y el desgraciado se me viene a sentar a la par Y así como que, momento incómodo Y yo de que, capo 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 no seas así Pero bueno, ganamos Ganamos Este hombre aquí es Un maldito viciado Como yo quisiera hacer, pero bueno Bueno señores, aquí le terminamos el video Estuvo de huevo, estuvo una experiencia muy hermosa Nuestro amigo Vegetta No nos quiso hablar en el chat, pero bueno Eso es lo que hay, así que Se suscriben capos Se suscriben capos Le dan like al video Para que pueda seguir haciendo mejores cosas Y me de motivación Sigan con su autoestima hasta el cielo papás Y pues Nos vemos Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.